Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los participantes, muchas gracias por la invitación al día de hoy. Antes de comenzar a poder explicar todo lo relacionado a lo que es financiamiento para exportadores, vamos a hacer un pequeño acápice de la situación actual que se está desarrollando en la coyuntura económica nacional y por lo cual tendrá un impacto en las correspondientes finanzas y sistemas de crédito que existen en el país. De igual forma que están teniendo el mismo impacto en las economías internacionales y también en los sistemas financieros de ese tipo. Para empezar, durante los últimos años, nosotros esto como país manejamos una política macroeconómica bastante responsable. ¿Cómo se sustenta una política macroeconómica responsable? Bueno, tuvimos un correcto uso de los recursos fiscales y del manejo de aquellos presupuestos. Mantuvimos un nivel de deuda de entre las más bajas de la región, lo cual logró sustentarlo el PEDU a tener siempre una clasificación, tanto de riesgo de riesgo como país, como su clasificación crediticia en una de las mejores, dentro de una de las mejores. De igual forma, se establecieron bajo el modelo económico actual que manejamos, se ha manejado muy bien lo que es lo referente al nivel de inflación, lo mantuvimos dentro del rango meta que manejamos, y de igual forma, el tipo de cambio se ha tratado de mantener dentro de un nivel que sea más beneficioso que perjudicial. ¿No? De igual forma, todas estas políticas y todo este manejo económico nos permitió, durante los últimos 15 años, crecer aproximadamente a un ritmo de un 5% en el PBI. Sin embargo, el 2020 nos entrajo esta pandemia a nivel mundial, la cual afectó bastante, de una forma bastante dura, nuestro PBI, y por lo tanto, el golpe al PBI es el reflejo de las frenas en la actividad económica correspondiente, en el consumo, se aumenta el nivel de desempleo, etc. Diferentes factores que se terminan pegando en el PBI, ¿no? El cual fue uno de los más golpeados en la región, con casi un, aproximadamente un 11%, ¿no? Todo esto se debe a las políticas que se trataron de tomar con el fin de tratar de frenar la pandemia, ¿no? O el contagio entre las personas a causa de este virus. Se espera que durante este año, ¿no? Se dé paulatinamente una recuperación de nuestra actividad económica, en los análisis que hacen tanto entes públicos como privados, de igual forma extranjeros como nacionales, ¿no? Se espera que la economía llegue a recuperarse tal vez un aproximado de un 8.5% del PBI, ¿no? Dar ese rebote, siempre y cuando se mantenga hasta ahorita ya la situación, en la actividad económica se mantenga tal cual está en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hacer un acápice de nuestra situación económica antes de pasar al tema financiero? ¿Por qué? Porque todo esto va a repercutir en las acciones que se iban a tomar, el riesgo que se pueda o no se pueda tomar y las inversiones o no a realizar. En este punto, entonces, lo que nosotros tenemos que ver, antes de cómo se va a desarrollar en el año 2021, un poco las finanzas en el PBI, especialmente el acceso a financiamiento. Lo que se va a apreciar este año va a ser tanto una necesidad de financiamiento o de inversión para empresas, pero de igual forma para el de ciudadano a pie, para las personas naturales, con la finalidad de cubrir sus diferentes necesidades o requerimientos. ¿Correcto? Para unos, en el caso de las empresas, para sus, que les permita financiar o para tener recursos productivos, en el caso de las personas, para tener recursos, digamos, recursos que cubran sus necesidades diarias. Durante el año 2020, a diferencia de los últimos años, se logró apreciar un importante crecimiento de los financiamientos en el PBI. Bueno, estos se vieron sustentados, este crecimiento se vio sustentado por un mayor otorgamiento de créditos a las empresas con la finalidad, en primera instancia, de mantener las cadenas de pago correspondientes. Esto se dio bajo el programa reactiva. Y luego hubieron otros programas de fondos de apoyo empresariales, los cuales buscaban permitir tener recursos a las, especialmente a las micro y pequeñas empresas o sectores focalizados, sea como algunas, como las empresas de turismo, o también por el otro lado, se tuvo, para lo que eran los productores agrícolas y agropecuarios, con la finalidad de que tengan los recursos para poder afrontar esta crisis y seguir produciendo. Eso fue el principal sustento de este crecimiento en los créditos durante el año 2020. Pero eso no quita que ante aún la situación de incertidumbre, muchas entidades de crédito, sean tanto empresas financieras como entidades directamente, hayan ido poco a poco ajustando sus políticas de evaluación crediticia o sus políticas de riesgo relacionados. ¿No? En lo cual se va a apreciar durante el año un poco que los créditos van a ser, las evaluaciones crediticias van a ser un poco más estrictas con respecto a quienes estarían solicitando acceder a un crédito. ¿No? De igual forma, sin embargo, cabe resaltar que también puede ser una oportunidad para que se explode, más allá de la forma tradicional de financiamiento, se exploden nuevas formas de financiarse existentes hoy por hoy en el mercado y que durante el año pasado han demostrado, han demostrado, ¿no?, un desarrollo importante, ¿no?, durante este 2020, ¿no? y los cuales plantean seguir desarrollándolo durante este 2021, ¿no?, hasta que poco a poco la situación de incertidumbre pasa más segura y comience nuevamente todo el sistema a dar mayores flexibilidades o facilidades para los créditos, que eso va a ser bastante importante. Antes de pasar a un completo análisis o un, más que un análisis, una completa explicación de los diferentes tipos de financiamiento que existen, primero es identificar en sí qué es el financiamiento y en qué puede ser empleado o de qué forma puede ser empleado por una empresa exportada de gestión, ¿no? Para empezar, un financiamiento es aquel proceso en el cual se busca conseguir recursos, ¿no?, para poder realizar compras, pagos, respondientes, ¿no?, a bienes o servicios que como empresa se puedan estar alquileres. Ahora, ¿en qué tramos existe un financiamiento para la primera división? Podemos tomarlos en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, lo que siempre se va a buscar que cubrir es correspondiente a todos los costos y gastos en los que incurre diariamente la empresa para poder lograr su nivel de producción o brindar los servicios que esta misma forma. En el largo plazo, muchas veces están asociadas aquellas inversiones de mayor envergadura, ¿no?, en los cuales habitualmente se realizan para activos de capital, ¿no?, que son activos fijos. Por el tipo de financiamiento que se requieren, tienen a ser a más de un año, ¿no? Y son, como le digo, son para que la empresa comience a alcanzar nuevos niveles de productividad. Son evaluaciones, por ende, un poco, que tienen que verse más hacia futuro y las empresas también tendrán que ver en qué forma les va a permitir desarrollar o crecer dentro del mercado que ellos hoy por hoy ya manejan. Ahora, dentro de los financiamientos de corto plazo, vamos a encontrar diferentes productos que son brindados por diferentes entidades y empresas financieras. Tenemos financiamientos de capital de trabajo, ¿correcto? Tenemos financiamientos de pre y post embarque directamente. También existen tarjetas de capital de trabajo, descuentos de facturas y de letras, facto de inlocal o internacional y operaciones de forfait también. En el largo plazo, encontraremos productos como préstamos comerciales a largo plazo, leasing en diferentes modalidades, financiamientos de proyectos, también financiamientos de algunos proyectos que hacen algunas entidades y financiamientos de locales comerciales o industriales, ¿no? Que pueden requerir las empresas a fin de seguir desarrollando o creciendo. Luego, en el caso del financiamiento, tenemos una necesidad y podemos también encontrar diferentes fuentes antes de entrar directamente a que nos financie una entidad. Las necesidades que puede tener una empresa es, en primera instancia, es efectivo, luego también efectivo para hacer diferentes pagos en los cuales se requieren materias primas, mercaderías, ¿correcto? En los cuales ellos requieran, las cuales requieran ellos adquirir para mantener el nivel de producción o producir. Y activos fijos que les ayuden en su nivel de producción. Entonces, ¿qué fuentes podemos encontrar? En el caso de efectivo, siempre vamos a encontrar las entidades de financiamiento que pueden ser empresas especializadas o también pueden ser algunas otras entidades privadas, ¿no? En general, que también se encuentran dentro del sistema, las cuales brindan créditos directamente en efectivo que nos permiten a nosotros cubrir ese tipo de necesidades. Ahora, ¿cómo podríamos cubrir las materias primas? En el caso de las materias primas, también se pueden optar en algunas situaciones a los créditos otorgados por los proveedores mismos o en todo caso, también a ciertos aportes que pueden brindar dueños o socios. Luego, en el caso de los activos fijos, estos podrán ser financiados por entidades de financiamiento, pueden ser también financiados directamente a través de un crédito comercial por nuestros proveedores o también pueden venir del aporte que realicen los dueños o socios de la misma empresa. Entonces, ¿de qué forma dentro del mercado peruano nosotros podemos encontrar financiamiento? Bueno, siempre, en primera instancia, se trata de recurrir a las entidades bancarias o algunas cajas municipales, pero el sistema que existe hoy por hoy en el PEDU es un poquito más amplio y es cuestión de comenzar a revisar y analizarlo y ver que nosotros calcemos en estas propuestas de crédito que se otorga. Tenemos financiamiento tradicional, el cual es otorgado a través de entidades financieras como banco, cajas municipales o cajas rurales. También existen hoy por hoy, dado esta coyuntura, fondos gubernamentales que si bien sean a través de entidades financieras, es otro tipo de proceso en el cual lo que se busca es tratar de garantizar el crédito que se está otorgando. De igual forma, a través del Estado, en primera instancia, se otorgan ciertos fondos de índole concursal, los cuales no están, buscan específicamente el desarrollo de ciertas capacidades y tienen un proceso muy diferente de evaluación. De igual forma, se tienen fondos de inversión privada, los cuales manejan ciertas características especiales para el otorgamiento de créditos. Y, por último, lo que está durante los últimos años está comenzando a tener una gran y fuerte presencia en el mercado financiero, que son las entidades de FinTech, las cuales financian a través de, más que nada, de sistemas de tech. Seba, son empresas financieras que se basan en la tecnología para hacer las evaluaciones créditos. Entonces, tratan de ser un modelo disruptivo al modelo de financiamiento tradicional. Entonces, primero vamos a explicar tal vez un poco lo que es un modelo de financiamiento tradicional para poder tal vez hacer un poco de diferencia con los otros tipos de financiamiento que existen hoy en el mercado. Un financiamiento tradicional, como he indicado, es brindado por una banca, por la banca, la financiera, las empresas financieras que también hay en específicas, cajas municipales, cooperativas, etcétera. Las tasas y los plazos están sujetos siempre a la evaluación crediticia y al producto al cual se está aplicando, ¿correcto? No es lo mismo productos a largo plazo que a corto plazo ni productos específicos que productos para un crédito en general. También, de igual forma, se debe presentar siempre una información financiera para poder ser evaluado crediticiamente. el modelo tradicional de evaluación crediticia lo que hace es brindar el crédito en base a un historial del comportamiento y ciertas proyecciones del negocio que pueda tener a futuro dependiendo del plazo del crédito a tener. Entonces, ¿qué productos encontramos dentro de un financiamiento tradicional? En primera instancia, de igual, cabe precisar que muchos de estos productos hoy por hoy son otorgados también por fintechs y de igual forma por fondos privados. Pero, los voy a explicar aquí para que lo tengan presente. Entonces, primero tenemos un préstamo de capital de trabajo. Un préstamo de capital de trabajo lo que hace es un crédito o un financiamiento destinado ¿no? A permitir que la empresa mantenga la operatividad del negocio, lo cual te va a permitir la compra de materia, prima, insumos, hacer pago de servicios, ¿no? Y servicios que también te sirvan tanto servicios para la producción como los servicios que tú puedas requerir para el pago, para lo relacionado a los gastos correspondientes a tu exportación. ¿no? O también puede ser el capital de trabajo puede ser utilizado para otros que están relacionados al giro del negocio. Los financiamientos de pre y post embarque que se otorga son un poco, son productos mucho más acotados en sí de la actividad. En el caso de los financiamientos de pre embarque lo que se busca financiar es la producción de lo que se va a exportar. Cuando ya contamos con una orden de compra correspondiente que es muchas veces lo que requieren las entidades que financian este tipo de producto es financiarte lo que vas en un corto periodo de tiempo a producir para exportar. Y en el caso de los créditos de post embarque lo que te buscan es cubrir aquel crédito o el periodo de cobranza que tú vas a tener con tu comprador en el extranjero dado que en muchas ocasiones también se otorgan créditos a los por la tipología propia del producto que nosotros tenemos las características propias del producto también en el mercado ¿no? siempre hay ocasiones en que si bien hay productos en que para la exportación se pagan de forma adelantada o se pagan contra el embarque o se pagan contra la entrega de documentos también hay que considerar que en algunos casos que cuando cuando se entrega se le brinda un crédito a un a un este comprador en el extranjero también es posible financiarlo durante ese plazo a fin de que nosotros no nos quedemos sin recursos para poder atender los requerimientos internos que tengamos como empresa luego de esto también existe un producto que es el factoring internacional ¿no? si bien existe un factoring local tratando de verlo para nivel exportado existe el factoring internacional en la cual es una operación que manejan tanto ciertas entidades financieras empresas de factoring o empresas financieras especiales se hacen factoring y algunas fintech ¿no? en la cual consiste ceder el cobro de esta factura contra el adelanto total o parcial del importe a cobrar a futuro ¿correcto? lo que nos permite esto es a nosotros que de igual forma en un crédito post embarque es en este caso contar con recursos antes de tiempo para poder seguir operando ¿no? en caso que la venta se haya realizado más que nada en el crédito las operaciones de factoring se dan siempre contra facturas que tienen un plazo de crédito incluida dentro de ellos ahora ¿qué es importante indicar del factoring? a una diferencia de un crédito post embarque en los créditos post embarque las entidades van a evaluar a ustedes como empresa emisora de la factura como empresa exportadora en cambio en caso de una operación de un factoring internacional sin recursos la evaluación la que hace la entidad es hacia quien les está comprando no hacia ustedes en ese caso cuando ustedes ceden el cobro de dicho documento la entidad ya solo espera no que ustedes paguen el vencimiento de dicho documento sino que el comprador del exterior haga el pago correspondiente ahora también existe otra operación que es el loss forfating ¿no? y de igual forma el forfating es una operación en la cual se cede el derecho del cobro puede ser de una cobranza de exportación registrada en una entidad financiera o empresa financiera o también de una carta de crédito de exportación hoy por hoy el forfating es habitualmente el forfating de exportación es ofrecido por entidades financieras pero también hay algunas empresas o fondos que ya están comenzando a trabajar con ellos de igual forma ¿no? este desembolso se da contra es el desembolso de fondos contra el descuento del instrumento que se está cediendo ¿no? durante el último año se logró apreciar una mayor se logró apreciar una mayor cantidad de fondos gubernamentales con garantía pero esto no quita que anteriormente ya hayan existido algunos con los cuales han estado operando las empresas de exportación en primera instancia como digo ¿no? los fondos gubernamentales buscaban impulsar el desarrollo económico de estas micro y pequeñas empresas las cuales no siempre tenían una gran facilidad de acceder a financiamientos ante entidades y empresas financieras ahora estos fondos se están tratando de aplicar con la finalidad de recuperar la economía de estas empresas ¿no? debido a este impacto negativo que se ha tenido debido a toda la pandemia del COVID-19 que ha habido durante el último año de igual forma la mayoría de estos créditos se dan a través de entidades o intermediarios financieros que son empresas que pueden ser hoy por hoy empresas financieras o también entidades financieras ¿no? del sistema nacional y también lo más importante que siempre cuentan en un porcentaje con una garantía gubernamental ¿no? para honrar el crédito se tiene que tener presente que de igual forma siempre se va a pasar una evaluación crediticia por la entidad que está otorgando el crédito y el Estado brinda ciertas condiciones que debe cumplir la entidad financiera para entregar el crédito al solicitar ¿no? se busca siempre salvaguardar o sea otorgar el apoyo realmente a las empresas que lo están requiriendo lo necesitan y están cumpliendo también con lo solicitado entonces este es el gráfico de más o menos cómo funciona un fondo gubernamental siempre se va a tener un solicitante ¿no? el solicitante tendrá que estar de acuerdo al solicitante al crédito y el cual esté solicitando el crédito esté sujeto a alguna garantía gubernamental tendrá que estar que cumplir con los requisitos o al perfil con el cual se estipula ¿no? el fondo correspondiente al cual va a acceder y por otro lado también está la entidad del sistema financiero o empresa de Factoring en este caso porque hay un ahí se está trabajando especialmente con el Factoring últimamente ¿no? que va a otorgar el crédito ahora este crédito ¿no? va a contar con una garantía las garantías en este momento son manejadas son emitidas por Cofide ¿correcto? Cofide es la entidad que está a cargo de hacer de verificar y velar de que los créditos cumplan con las condiciones necesarias y los créditos van a tener que cumplir con los solicitantes de acuerdo al fondo que se está aplicando y es el Estado el gobierno a través de Cofide quien otorga la correspondiente garantía ahora se está aplicando durante el último año a fin de lograr reducir un poco la correspondiente el correspondiente costo financiero se están haciendo subastas de los fondos de ciertos fondos gubernamentales ¿no? a través de Cofide a fin de que se otorgue siempre se trate de que el crédito otorgar a las empresas que están accediendo solicitando este crédito sea el el costo de este crédito sea el menor posible ahora ¿qué fondos gubernamentales actualmente están un poco están vigentes ¿no? y de igual forma un poco a qué perfil es el Cádiz uno de los fondos más antiguos que se manejan ya por decirlo que tiene que un par de años es el fondo CRECER ¿no? un fondo CRECER que fue creado con un decreto legislativo ¿no? y tiene como objeto en sí el fondo CRECER busca aumentar el acceso a las fuentes de financiamiento existentes en el mercado para las micro pequeñas y medianas empresas mediante el otorgamiento de coberturas si bien no llegan al nivel de otros de programas que se tienen actualmente pero sí tienen una importante cobertura y les permitían a las empresas poder acceder a créditos frente a entidades financieras y poco a poco ir generando un historial crediticio y un crecimiento dentro de ellos y un desarrollo financiero ahora el fondo CRECER no está determinado o un solo sector económico podrían aplicar empresas de diferentes sectores económicos y de diferentes actividades siempre y cuando no incumpliendo algunas determinantes indicaciones o requerimientos que se tienen estipulados ¿no? hay una lista de actividades prohibidas que no se financian a través de este fondo ahora ¿qué es lo que se financiaba? se financiaba créditos de corto plazo como el de capital de trabajo y el de exportaciones créditos para activos fijos y actualmente también ya se logró incluir ¿no? en operaciones si bien son de corto plazo las operaciones de factoring que antes no se manejaban ahora va a depender del tamaño de la empresa y la correspondiente cobertura un poco que le va a ir tocando pero para el nivel de exportaciones en sí es entre el 50 y el 75% la cobertura que se otorga de los créditos a través del sistema financiero en el caso del factoring local ¿no? este que no se el caso del fondo crecer es que si bien cubre operaciones de factoring no está cubriendo operaciones de factoring internacional pero sí operaciones de factoring local lo cual para empresas que hoy por hoy son exportadas pero también venden en el mercado local les permite ir financiando tener una mayor liquidez o una mayor disponibilidad de efectivo ¿no? en un periodo de tiempo más corto esto te permite cubrir hasta casi un 90% cubre hasta casi un 90% del valor de la factura ¿no? y tiene ciertas condiciones específicas son tanto para facturas negociables como también para letras de cambio especialmente emitidas por micro, pequeñas y medianas empresas ¿no? la cobertura de esta operación de igual forma como indicaba siempre hay que tenerlo presente que va en función ¿no? de una forma escalonada dependiendo del tipo del producto al cual se aplica y dependiendo del tamaño de la empresa para el uno de los últimos programas que se han lanzado durante este año ha sido el programa de apoyo empresarial este es un programa de apoyo empresarial directamente para micro y pequeñas empresas pero que está orientado busca promover el financiamiento de capital de trabajo para las MIPES que se están viendo afectadas por el contexto actual que se dio correspondiente a la segunda cuarentena durante la segunda ola ¿no? este programa tiene más o menos cuenta con un fondo de dos mil millones de soles ¿no? fondos que también van a ser subastados entre las diferentes entidades financieras y este tipo de fondo va a estar vigente hasta el 30 de junio de este año ¿no? se va a brindar como digo este de igual forma es administrado por COFIDE quien es también a la vez la entidad que emite las correspondientes garantías ante las entidades financieras se van a otorgar coberturas para créditos de hasta 20 mil soles al 98% y de 20 mil y entre 60 mil soles para empresas ¿no? para las empresas con una cobertura de hasta el 90% el plazo del crédito es de 36 meses entre los cuales se pueden considerar hasta 12 meses el plazo de grasa sin embargo cabe precisar que a diferencia de otros fondos acá sí te indica un poco más el tipo de actividades que van a tener verificables por la entidad a la cual se está solicitando el crédito ¿no? las actividades económicas que estarían participando especialmente son aquellas que han demodado más en su apertura o sea casi han sido las que han aperturado en el cuarto trimestre ¿no? o hayan también de igual forma visto afectadas directamente en un reinicio de actividades ¿no? especialmente como son algunos comercios lo que trata de aglutinar es el sector del comercio y la mecánica de automotrices algunas actividades de transporte muy puntuales alojamientos también restaurantes o algunas financiamiento de empresas relacionadas con el arte de la publicidad etcétera es importante que dentro del reglamento operativo que ya se ya fue emitido ¿no? en el anexo 1 estipula el tipo de actividad económica de igual forma aún se encuentra vigente casi hasta mediados del año el fondo de apoyo empresarial para empresas de turismo ¿no? esos créditos buscan la finalidad de financiar a las empresas del sector turismo alojamiento las que son guías también a sus transportes las cuales han visto afectadas sus negocios a causa de las pandemias y se espera que comiencen a recuperar un poco el flujo de sus actividades ¿no? de igual forma dirigido a micro y pequeñas empresas del sector turismo los créditos son hasta 60 meses pero con un plazo de gracia un poco más amplio debido a las características propias de esta actividad que va a ir a en la cual se va a apreciar un poco más de demora en la recuperación de sus actividades ¿no? de igual forma hay unas hay hay unos requisitos específicos ¿no? y también se debe considerar que el cálculo del importe financiar son también condicionados a lo estipulado en su reglamento hay coberturas del 98 y 90% ¿no? para créditos entre 90 mil hasta 90 mil y de 90 mil a 750 mil y luego también se brindó otro fondo gubernamental que es el fondo de apoyo empresarial pero para el sector agro de igual forma se administró por Cofide otorgado a través de las entidades financieras ¿no? este también este buscaba más que nada poder financiar la campaña agrícola y la campaña agrícola del 2021 y operaciones pecuarias también ¿no? mediante el otorgamiento mediante créditos que contaban con garantía gubernamental ¿no? de igual forma este estaba más que nada enfocado a apoyar a los pequeños productores agropecuarios calificados dentro de la agricultura familiar un plazo máximo también de otorgamiento de crédito de 12 meses en el cual si había un otorgamiento de un pedido de gracia iba a estar relacionado un poco al tipo de producción que tenía ¿no? coberturas de 98 y 95% créditos de hasta 15 mil soles y de 15 mil a 30 mil soles ¿no? luego durante también el principio del año dado que la aún existe un nivel considerable de incertidumbre en la recuperación económica ¿no? el estado dio la facilidad de la prórroga de los dos programas que se lanzaron el año pasado tanto de créditos de la prórroga para los créditos del programa reactivo APU como para los del fondo de apoyo empresarial MIP que se otorgaron ¿no? estos créditos se van a poder adicionar dar adicional hasta un nuevo plazo de gracia de 12 meses en ambos casos en el caso del programa reactiva si va a estar acotado hasta ciertos importes ¿no? los cuales van a diferir un poco de ciertas evaluaciones que se vayan a realizar también cabe precisar que al ser prórroga se tiene que hacer el pago correspondiente de ciertos intereses y comisiones y el capital principal si ese día lo que se estaría prorrogando en el caso del programa del PAE MIP no estarían habiendo directamente algunas restricciones en el tipo de importe ¿no? como si lo está lo va a ver en el caso de los reactivos ambos programas para las prórrogas se puede acogerse hasta el 15 de julio de este año ¿no? lo importante es que de una vez si ustedes están dentro de los que califican la correspondiente y requieren la prórroga califican para la prórroga y están dentro de las condiciones y dentro de su necesidad prorrogarlo conversar o ir acercándose una vez con su correspondiente entidad financiera que lo trajo de los créditos ahora por otro lado también saliendo de los fondos que son gubernamentales en el caso de los fondos gubernamentales pasaríamos ahora a los que son fondos concursales un fondo concursable es diferente a un fondo gubernamental si bien es brindado por el estado este tiene un proceso de evaluación diferente mientras un fondo gubernamental la evaluación se realiza a través de una entidad financiera bajo las propias políticas de evaluación crediticia que maneja la entidad las cuales deben cumplir con algunos requerimientos estipulados por el estado los fondos concursables manejan una metodología bastante diferente ¿no? ¿por qué? porque pueden ser fondos concursables reembolsables o no reembolsables para empezar y también pueden ser que te financien el proyecto que se requiere o también cofinancien pero acá hay una salvedad no son un fondo concursable no está diseñado directamente como un crédito tradicional en el cual es una necesidad normal de la empresa sino lo que busca es un desarrollo de nuevas tecnologías procesos productivos innovadores ¿no? y desarrollos empresariales que aporten a sus correspondientes sectores ¿no? igual como ya explicaba haciendo un proceso de evaluación por parte de la institución que está a cargo del fondo concursable ¿no? en el cual se tendrán que seguir lo indicado y el proceso correspondiente ¿no? estipulado ¿no? como le digo más que nada habitualmente los fondos concursables se llevan bajo un modelo de presentación o evaluación en el tipo del desarrollo de un proyecto correspondiente ¿no? o sea si nosotros tenemos hoy por hoy tal vez estamos desarrollando dentro de nuestra empresa algún tipo el producto o el proceso que utilizamos ¿no? el producto o el proceso que utilizamos va a estar contando con una estamos desarrollando algún tipo de tecnología eso lo tendremos que plantear como un proyecto correspondiente ¿no? y de igual forma ese proyecto ver en cuál de los diferentes fondos concursables podría un poco aplicar de igual forma ¿no? indicar ciertos programas de fondos concursables que hoy por hoy ¿no? existen dentro de estos fondos concursables que son que pueden ser de apoyo para empresas exportadoras en primera instancia existe el programa de apoyo a la internacionalización ¿no? es un programa que cuenta con unos recursos asignados ¿no? y que buscan beneficiar empresas exportadoras ¿no? a través del confinanciamiento pero son un confinanciamiento es un confinanciamiento no reembolsable ¿no? con el fin de financiarles actividades orientadas a promover fortalecer y profundizar más que nada la internacionalización de las empresas peruanas en el exterior luego de eso también tenemos un fondo concursable que es manejado por CONSITEC directamente ¿no? es una institución rectora del sistema nacional de ciencia y tecnología e innovación tecnológica del SINACIT ¿no? es la cual tiene más que nada la finalidad de normar dirigir orientar fomentar y coordinar de igual forma como supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia y tecnología innovaciones de la tecnología y también buscan más que nada el promover o impulsar el desarrollo de nuevas este el desarrollo ¿no? de programas y proyectos dentro de las instituciones públicas ¿no? que brinden un plus adicional hoy por hoy a la industria a las diferentes a las diferentes industrias en el sistema bueno a las diferentes industrias en localizarse en nuestro país también está el programa Innovate ¿no? un programa que es desarrollo por el Estado con el fin de siempre también de incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los actores del ecosistema de innovación que pueden ser empresas emprendedores de entidades de soporte ¿no? el PAI si está dirigido más que nada a empresas exportadoras pero en cambio el Concitec Innovate también pueden ser no solo para empresas exportadoras sino también pueden ser para empresas que están dentro del mercado local o también se desarrollan hoy por hoy dentro del mercado local o ciertas también investigaciones científicas que se pueden estar llevando a cabo ¿no? también algunos de estos programas del Concitec Innovate también financian estudios tecnológicos tanto de empresas como de personas naturales cabe precisar que de estos tres tipos de fondos concursables o de entidades que manejan los fondos concursables ¿no? aún no se nos ha indicado ¿no? el cronograma de las correspondientes actividades o de los fondos concursables disponibles este año ahora también existen fondos privados que son fondos de inversión entonces los fondos de inversión al ser privados pueden ser directamente constituidos para manejarse como tal un fondo de inversión también puede ser inversionistas directos los cuales asocian y deciden invertir o y de igual forma así como estos ahí se asocian para trabajar a través de un fondo de inversión inversionistas directos hay inversionistas del tipo que son un poco este filantrópicos y ellos son muchas veces manejados bajo capitales ángeles ¿no? que más que nada buscan algún tipo de impacto en el ambiente o la sociedad ¿no? para empezar se pueden los fondos de inversión pueden otorgar tanto financiamientos como inversiones y lo realizarán a través de los diferentes instrumentos muchas veces a través de los cuales ellos se han especializado ¿no? como les decía al principio hay entidades que pueden financiarte tal vez a través de préstamos directamente un préstamo comercial normal o a través de operaciones de fact o a través de operaciones de de préstamos de pre y post embarque o también pueden venir por el lado de inversión directamente algún tipo de producto mixto como un mesamine correcto que es entre deuda y participación dentro de la empresa o también directamente invertir dentro de la empresa contra una participación dentro del ánimo su evaluación a diferencia de una evaluación tradicional en la cual es mayormente cuantitativa en este caso son más cualitativas y de a futuro también puede considerarse hay fondos que si bien ven un poco el historial para tener una línea de inicio también analizan el tipo de mercado pueden analizar el tipo de producto o la tecnología que el solicitante al crédito al fondo está desarrollando o está produciendo de igual forma el financiamiento o la inversión no se da únicamente de forma monetaria o sea no es solamente el financiarme directamente el monto que yo requiero sino también puede ser mediante hay fondos que están cuentan con personal especializado para ciertas áreas y en ciertos temas que les permite el conocimiento que tiene el fondo sumarle el valor a la empresa supongamos que somos una empresa que tenemos un producto bastante disruptivo pero por nuestro nivel de tamaño tal vez nos contamos una idea de marketing bastante desarrollada ¿correcto? o tal vez una idea financiera también bastante grande entonces parte de este aparte de que el fondo para financiarnos el proyecto o el crecimiento o desarrollo de nuestro negocio también el fondo en algunas ocasiones ¿qué es lo que va a decir? va a poner a disponibilidad también de la empresa ¿no? especialistas en marketing puede ser para que ellos con la experiencia que tienen o el equipo que tienen puedan difundir o ingresar a mercados a diferentes mercados este producto que ellos en cual ellos están invirtiendo y por el lado del caso por un ejemplo del caso de financiamiento por el lado de las finanzas es que les van a ayudar a manejar mucho mejor las finanzas debido al expertise que ellos tienen ¿no? o sea no es solo lo monetario también hay que ver el valor agregado que nos pueden dar ¿no? los diferentes fondos no son todos pero si hay varios que también brindan este otro cuando ellos hacen el financiamiento de la inversión también brindan otro tipo de ayuda ¿no? lo cual puede ser muy muy importante nos evita o nos evita ciertos gastos a nosotros o costos como empresa ¿no? y por otro lado también nos da algo nos permite desarrollarnos como organización ahora ¿hay diferencias entre los tipos de fondos? sí hay diferentes tipos hay fondos que por ejemplo son los fondos de aventura o los llamados venture capital ¿no? como digo es un método de financiamiento más que nada los fondos este tipo de fondos de inversión están se centran en en empresas de tecnología las cuales siempre están desarrollando ¿no? nuevos estos productos o servicios ¿no? y las cuales habitualmente debido al nivel de riesgo que representan un poco no han sido atendidas por las entidades por el sistema financiero tradicional de igual forma también existen los capitales privados ¿no? que los cuales más que nada financian a través de la compra por parte de una entidad especializada en capital de inversión de otra empresa con elevado potencial de crecimiento a cambio de controlar un porcentaje no importante dentro de las acciones ¿no? supongamos que somos una empresa que tenemos un producto bastante fuerte entonces los fondos de capital privado no simplemente nos financian y luego vienen y cobran y se van sino que se suben a este trabajo ¿no? con nosotros y también forman parte de la sociedad correspondiente y también existen los fondos ¿no? de tipo de impacto ¿no? los cuales cada últimamente están tomando una mayor relevancia ¿por qué? porque son fondos los cuales se otorgan especialmente a entidades o a se otorgan especialmente más que nada a empresas ¿no? las cuales sus operaciones tienen un impacto positivo en una determinada sociedad o también tienen un impacto positivo en el medio en medio ¿no? como digo son temas ambos temas con el pasar del tiempo van tomando mayor y mayor relevancia de ahí por ejemplo tenemos algunos fondos de inversión que trabajan hoy por hoy en el territorio nacional como es Conexa un ejemplo que es un financiamiento a pequeñas y medianas empresas brinda capitales de trabajo hasta hasta un plazo de 12 meses también tenemos una entidad que está enfocada directamente a exportadores ¿no? tiene sus requerimientos Expo Credit Financial Group ¿no? financia exportadores también a importadores con un factor de exportación y financiamiento de pagos proveedores para en el caso de los que importan ¿no? luego tenemos otro fondo que operan también en el país es acelera factoring que otorga un financiamiento pre embarque post embarque factoring internacional y operaciones de forfeiting tenemos al Compass Group ¿no? que es un fondo de inversión que ofrece con la modalidad de factoring internacional sin recursos lo cual centra más que nada su evaluación como ya indiqué en el deudor de la factura uno último que ha padecido es Andes Impact Partners lo que es un gestor de fondos que está teniendo presencia en latinoamérica especialmente en Perú y Colombia y están manejando un primer fondo que es el Andean Plus Fund uno los cuales atienden eso sí en este caso sectores como la agroindustria con cadena de valor la manufactura ligera especialmente moda ética y manufactura artesanal y algunas tecnologías inclusivas tenemos otro fondo que opera dentro del país también es Oico Credit que brinda financiamiento de corto y largo plazo a instituciones u organizaciones enfocadas en una sostenibilidad económica y social probada y Root Capital que es una agencia financiera social que otorga créditos a corto y largo plazo dirigidos a pequeñas y medianas empresas que se desarrollan en un medio rural especialmente ¿no? como les decía dentro de también de los tipos de financiamiento para complementar una visión completa y el panorama que se tiene del acceso a financiamiento como les decía en los últimos años se ha apreciado un desarrollo bastante importante de las empresas financieras tecnológicas que como indique basan su evaluación no basan su evaluación del crédito o de la inversión a otorgar en la tecnología o se soportan bastante en ella a diferencia de una entidad financiera tradicional ¿no? en el caso por ejemplo como decía estas empresas fintech hacen un uso intensivo de la tecnología para el desarrollo de sus operaciones ¿no? con soluciones innovadoras para las necesidades del mercado financiero pueden lanzar productos habitualmente ¿no? que no existen hoy por hoy en la banca tradicional en primera instancia se está dando para personas naturales de ahí el mercado de fintech siempre se concentra un poco está tratando de cubrir aquellas empresas que no han logrado acceder al mercado financiero tradicional y como decía en su mayoría el uso de la tecnología es algo importante dentro de sus operaciones lo cual les permite brindar precios más competitivos en el mercado financiero dado que incurren en un menor de gastos de operación entonces ¿qué tipo de fintechs tenemos? especialmente para las empresas exportadoras se pueden ver del tipo de lending que vienen a ser de préstamos directos o también del tipo de crowdfunding las cuales ¿no? tienen otra otra forma de constitución y la cual voy a explicar uno por uno en el caso del lending ¿no? son aquellas plataformas servicios o aplicaciones que permitan realizar préstamos a consumidores o empresas cualquiera sea la forma jurídica como están establecidas ¿no? por ejemplo tenemos una empresa que brinda factoring que designa factoring y ellos hacen por ejemplo el financiamiento de facturas ¿no? a través de una forma totalmente digital ahí tenemos prestapime que también es una empresa que brinda créditos contra garantía hipotecaria claro que hay una prueba de evaluación del predio correspondiente que se estaría poniendo en garantía pero con una forma diferente a través simplemente de manera virtual agroinvesting ¿no? también es una forma de lending ¿no? que se centra en créditos del sector agrícola para capital de trabajo este puede ser para activos fijos o algunos proyectos ¿no? como digo no no siempre va a ser que ellos brinden todo el financiamiento correspondiente pero si manejan una forma un poquito más dinámica y visual de cómo podrían apoyarlos a través de un crédito otra empresa que también de Fintech que también brinda este financiamiento es a través de factoring es este factureo ¿no? y los cuales vienen directamente de inversionistas interesados en ciertas determinadas facturas que uno puede poner en la plataforma a solicitar el crédito ahora también existe por otro lado el crowdfund hoy por hoy lo que es para las empresas que se van a dedicar a el financiamiento a través de esta modalidad cabe resaltar que aún se encuentra en preparación una norma de regulación hacia este nuevo modelo de financiamiento e inversión ¿correcto? entonces como decía el crowdfunding es un método de financiamiento colectivo entonces lo que existe este tipo de Fintech lo que hace es recoger la necesidad de financiamiento especialmente de empresas ¿correcto? puede ser para nuevos proyectos algún emprendimiento o algún nuevo crecimiento u operaciones tal vez un poco cotidianas ¿correcto? y los ponen dentro de sus plataformas con una cierta dándole tratando de dar una evaluación de lo presentado lo cual les permita a las personas interesadas en invertir de esta modalidad tener conocimientos en qué lo están haciendo ¿no? entonces en este tipo de financiamientos existe por ejemplo de tipo de crowdfunding existe difondi ¿no? que es un préstamo de capital de trabajo en los cuales oferta el crédito en su plataforma usted las empresas pueden ir solicitar un crédito entonces difondi lo pondrá en su plataforma y poco a poco irán recolectando no importa requerir inversiones que esto lo hace ellos trabajan tanto préstamos como factoding ¿no? sesocio.com aparte de capital mediante el proyecto más que nada es un aporte de capital mediante un proyecto ¿no? lo presentan y presentan el proyecto que ustedes quieren financiar en su plataforma o afluenta que brinda préstamos comerciales ¿no? con una previa revisión y evaluación del solicitante ¿no? por último este desde el departamento de facilitación de las exportaciones y desde el propio pedú nosotros este contamos con diferentes este hemos ido desarrollando diferentes herramientas ¿no? que les permitan ustedes tener un mayor mayor información ¿no? relacionada también a lo que nosotros este de la que brindamos en ponencias ¿no? y también herramientas que ustedes pueden utilizar ¿no? como como un primer acercamiento en nuestra nueva página como entidad que tenemos que es exportamos.e dentro de lo que es asesoría especializada hay una cápita que es el de finanzas como lo pueden ver ahí donde está señalado en esta cápita de finanzas contamos con herramientas digitales como es la del diagnóstico financiero en la cual pueden cargar es recomendable que lo realicen conjuntamente con el contador o con alguien especializada en contabilidad ¿no? pero este diagnóstico financiero lo que le permite a ustedes es cargar la información contable de esa empresa y desde ahí lanzar ciertos indicadores generales para que ustedes tengan un poco de conocimiento de cómo están llevando sus empresas ¿no? de ahí tenemos una herramienta que es un simulador financiero en el cual tratamos de aglutinar las diferentes ofertas que existen hoy por hoy en el mercado y a través del simulador financiero lo que ustedes pueden hacer es simular diferentes productos para exportadores ¿no? o algunas operaciones que también son requeridas por ustedes y lo que hace el simulador financiero es lanzarles a ustedes en una comparativa aproximada de los costos financieros en los cuales ustedes podrían incurrir en el caso de solicitar adentro de alguna entidad luego tenemos algunas guías financieras para el comercio exterior tenemos una guía práctica para entender los productos de comercio exterior bancarios sean cartas de crédito cartas de crédito cobranzas de exportación y transferencias internacionales también luego tenemos la oferta de productos de comercio exterior dentro de las entidades bancarias y un documento bastante importante que es el de oferta financiada de comercio exterior en el cual hemos tratado de juntar con la información brindada por las entidades las diferentes opciones de financiamiento que hoy por hoy existen en el mercado peduano de igual forma también tenemos una aula virtual de prompedu y dentro de la aula virtual hay un pequeño curso de gestión financiada para exportadores les invito siempre a que puedan revisarlo participar para que ustedes puedan tener estos conocimientos relacionados a la gestión financiera en sus empresas que siempre en primera instancia les va a comenzar a ayudar a afianzarse como empresa y luego a desarrollarse y ese desarrollo los va a llevar también a un crecimiento o viceversa puede haber un crecimiento y luego buscamos un desarrollo o un desarrollo y un crecimiento y esta es la forma en como desde nuestra entidad tratamos de poner esta información disponible para que ustedes puedan irla revisando de igual forma el departamento de solicitación de las exportaciones con cada cierta periodicidad realiza diferentes eventos en los cuales brindamos mayores alcances en el nivel tanto financiero como logístico y con esto sería todo lo correspondiente a mi ponencia al panorama de acceso a financiamiento para las empresas exportadoras aquí en el país muchas gracias ¿qué recomendaciones nos da a las pequeñas empresas para solicitar un financiamiento a corto plazo? ya para una pequeña empresa es en primera instancia ordenar la información financiera que se tiene ahora hay diferentes entidades en el sistema sí que uno puede recurrir a solicitarla a ir solicitando a las diferentes por supuesto no tan solo nos quedemos en solicitarla a una sola entidad tenemos en el mercado diferentes opciones tenemos que explorar ¿por qué? porque habrá una entidad que sí nos digan hay entidades que nos van a decir que no y habrá entidades que nos digan sí y dentro de las que digan sí nosotros vamos a tener que evaluar cuáles son las que nos convienen más en plazos y en costo correspondiente entonces la recomendación es en primera instancia es esta ahora ver ahora ver por otro lado también si yo puedo tal vez aplicar a un programa como el fondo por el fondo crecer de igual forma también ante la entidad que yo estoy solicitando el crédito ver qué requisitos se tienen en general ¿no? habitualmente la mayoría de ellas buscan que tengan dos años de antigüedad ¿no? revisar un poco la información financiera en un histórico ¿no? y se va viendo de ese lado ese es por un lado para un financiamiento tradicional ahora yo soy una pequeña empresa tal vez no tengo mucha experiencia y soy exportadora ¿no? en ese caso ¿qué es lo que puedo hacer? puede ir tal vez algunas empresas de factoring ¿no? porque yo por hoy como empresa exportadora si le vendo a clientes afuera y tengo la factura y distribuyo un crédito entonces yo puedo descontar ese documento a fin de tener una mayor liquidez ¿no? y ir poco a poco desarrollando el negocio también es importante que siempre llevar un orden financiero y contable en la empresa para que aquellas evaluaciones de crédito que nos hagan sea tanto para un financiamiento o a futuro tal vez para conseguir algún tipo de inversión directa dentro de la organización estas puedan estar este sean bastante sólidas no necesariamente que sean grandes pero si sean sólidas en el presente se vean sólidas que se han ido trabajando desde atrás y se muestran sólidas hacia el futuro ¿no? para poder acceder espero que con eso haber despejado su duda ¿cuál es la diferencia entre un factoring y un leasing? el factoring y el leasing son dos productos totalmente diferentes en primera instancia el factoring es un producto para un financiamiento a corto plazo habitualmente no debería pasar de seis meses el otorgamiento de ese plazo para el pago en caso que sea uno el que está siendo evaluado ¿correcto? igual forma el crédito que tú le otorgas a tu compradora en el exterior no debería pasar de seis meses ese es un promedio normal en cambio el leasing son para operaciones a mayor plazo ¿por qué? porque son financiamientos que se van a dar más que nada como dije para comprar activos fijos el pago de estos es bastante importante y por ende este pagarlos en corto plazo es muy perjudicial ¿no? acá siendo una cápita siempre es importante que este es importante que siempre optemos por el producto financiero de acuerdo a nuestra necesidad ¿por qué? porque se da casos en que yo una maquinaria que debería pagarla en un plazo de tiempo mayor ¿correcto? la quiero pagar en me endeudo en pagarla en un año y si yo comienzo a tener problemas durante ese año para pagarla lo que voy a tener lo que voy a terminar afectando es mi solvencia como empresa y puede generarme grandes problemas financieros especialmente tal vez en un inicio simplemente con atrasos los cuales van a ir a mí marcándome dentro de mi historial crediticio con una con una calificación negativa por otro lado las operaciones de facto y volviendo un poco a diferenciar el facto del easy las operaciones de facto son contra facturas y operaciones contra las facturas de las ventas normales y especialmente el facto lo que busca es evaluar a quien te está comprando por el otro lado el easy es la compra de un bien de activo fijo correcto en la cual a quien se le va a hacer una evaluación y una evaluación proyectada hacia el futuro por lo que es un financiamiento a largo plazo va a ser a la entidad a la empresa que está requiriendo el crédito eso también es importante recalcar espero que con eso también haber absorbido la duda ¿cuánta empresa exportadora puede acceder a varios financiamientos? a ver una empresa toda empresa puede acceder a diferentes financiamientos correcto sin embargo uno va a tener que tener al igual que una persona natural la empresa genera un flujo determinado de ingresos entonces las entidades las diferentes entidades financieras y uno tiene la libertad de poder solicitarlo a cualquiera pero a la hora de tomar el crédito va a tener que ser consciente que tiene que tomar los créditos o la cantidad de créditos que pueda pagar si yo por querer crecer mucho más voy a ir a la vez a cinco entidades sabiendo que mi máximo de endeudamiento es tomando el máximo de mi endeudamiento en las cinco lógico que yo voy a tener supongamos cinco veces mi nivel de endeuda y eso se va a reflejar directamente en mis estados financieros o en el sistema de evaluación crediticia en la cual automáticamente yo voy a saltar de repente de no deber a sobre de ser deudor o de ser deudor voy a saltar directamente a estar sobre endeudado y cuando uno está sobre endeudado las entidades tampoco ya no prestan y cuando uno también está sobre endeudado no es solo que no te preste cuando alguien quiere invertir en su negocio o un fondo también quiere hacer algún tipo de o financiarse a través de un fondo ellos también van a tener presente eso porque un negocio sobre endeudado corre el riesgo de que si aquellos fondos no puedan bien empleados o los flujos no son los suficientes para sumir aquellos pagos lo que va a terminar generando es un daño financiero a la empresa y en un futuro si no se logra revertir la situación la quiebra o desaparición de la misma es por eso que siempre se tiene que tener bastante cuidado nadie prohíbe que uno pueda estar solicitando créditos pero si vamos si va uno a financiarse tiene que ser responsable primero tengo que financiarme lo que yo pueda pagar y luego de eso tengo que financiarme para realmente algo que vaya a producir o generar ingresos especialmente como empresa eso es algo que se tiene que tener bastante cuidado y en tercer nivel se financia uno cuando hay el tipo de emergencia más que nada entonces se tiene que tener presente estos conceptos cuando uno quiere acudir a un financiamiento agradecer a todos los participantes su presencia el día de hoy y de igual forma también recomendarles siempre siempre señores tener bastante ojo bastante presente estar cerca a nuestra 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 gestión financiera como empresa ¿no? porque ahí es el punto de inicio para un cambio o una gran un gran desarrollo o la gran transformación que en nuestras organizaciones eso es todo muy agradecido por por la invitación ¿no?